Oshiana presenta el audiolibro Platicando con Elohim Número 4 con la escritora Luz Acevedo. Capítulo 5 Revelación, la predestinación Tema 1 La predestinación en mi creación Bendice alma mía Adonai Yud Hei Bab Hei Elohim mío Mucho te has engrandecido, te has vestido de esplendor y de magnificencia. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. De Helim 104, 1, 11 A sus orillas habitan las aves del cielo, cantan entre las ramas, allí aniran las aves, en las hallas hacia su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Ponen las tinieblas y es la noche, en ellas corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Elohim su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Adonai! Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí, el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Sea la magnificencia de Adonai para siempre, alegrese Adonai en sus obras. Los animales predestinados Antes de formar el cielo y la tierra hasta sus confines junto con todo lo que existe, yo lo concebí en mi mente y en mi corazón. Y desde el momento mismo en que planifiqué el mundo en mi corazón, de más en más, lo fui diseñando, mirando todo lo que en él debería de coexistir. Todo lo que se espera sea perfecto, implica un mayor grado de preparación. Es necesario ser extremadamente detallista, de tal manera que nada falta ni nada sobre. Antes bien, que todo esté tan perfectamente bien pensado y organizado, que al momento de su creación, todo, absolutamente todo, se realice de acuerdo al modelo perfecto, quedando de acuerdo a lo planeado sin tacha ni enmendadura. Cuando llegó el momento de la realización de todo lo deseado y delicadamente planeado por mí, entonces todo fue hecho con el poder de mi palabra. Dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión del cielo. Y creo Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y Elohim los bendijo diciendo, fructifiquen y multiplíquense, y llenen las aguas en el mar, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el yom quinto. Luego dijo Elohim, produzca a la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Vereshi, Génesis 1, 20 al 25 Después de haber hecho cada yom una parte de mi creación, me volvía y revisaba hasta el último detalle, comprobando con gozo que todo era bueno. Sabes que nada debe ser hecho sin propósito. Sabes que yo soy tu Elohim, que todo lo hace con un por qué y un para qué. Después de haber creado los animales de acuerdo a mi voluntad, fue la tarde y la mañana, el yom quinto. En el yom sexto creé al hombre. Entonces les vi a conocer el propósito por el cual creé a las plantas y a los animales. Y fue la tarde y la mañana, el yom sexto. Y dijo Elohim, He aquí que les he dado toda planta que da semilla, está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Bereshit 1.29.30 Hoy entiendes con claridad en qué lugar te puse sobre la tierra, de qué manera te he amado, y la magnitud y perfección de mi provisión para ti. Los animales te endulzan el oído, alegran el paisaje para darte alegría, son compañía para ti y parte de tu gozo. Su amor, su fidelidad, su permanencia, son ejemplo para ti. Su fuerza, su obediencia, su esfuerzo, son parte de tu bendición. Cada uno de los animales que subsisten a tu alrededor, desde el mayor hasta el menor, cumplen su propósito para el cual fueron predestinados. Habló Adonai a Moshe y Aarón diciéndoles, hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Levíticos 11.1.2 Sin embargo, no todo animal es limpio para comerlo. ¿Quién sino yo sé lo que le conviene al hombre para mantener su salud? Todo aquel que ama mi palabra y la guarda no quedará sin bendición presente y eterna. Algunos animales te ayudan en el trabajo, otros te alimentan, te cubren, adornan tu casa y la llenan y son una excelente compañía. Otros tienen la función de dar acidez a la tierra, su restauración, su regeneración, son su abono, etc. Yo mismo hice una perfecta trama alimentaria de tal manera que unos a otros se complementan y ninguno debe tener necesidad. De cada uno de mis animales, yo soy su provisión y ellos conocen el camino. cada uno de los animales fue predestinado para hacer y hacer lo que cada uno hace y cada uno cumple a la perfección con su encomienda, el sol y la luna predestinados. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión del cielo para separar la mañana de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en la mañana y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y les puso Elohim en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra para señorear en la mañana y en la noche para separar la luz de las tinieblas y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el John Cuarto. Genesis 1 14-19 Tuya es la mañana tuya también es la noche tú estableciste la luna y el sol El sol lo cree con funciones múltiples ¿lo sabes? Desde el gozo que despierta en el hombre al recibir su luz y su calor hasta la estimulación para vida que ejerce tanto en su cerebro huesos huesos y cada parte del cuerpo del hombre El sol anima a su hombre interior y es de gran bendición ya que ayuda a la sanidad del dolor del alma Cuando el sol falta las personas se tornan depresivas tristes y su ánimo decae El sol constituye la mayor fuente de energía electromagnética Su energía sustenta casi todas las formas de vida a través de la fotosíntesis y determina el clima y la meteorología Determina la mañana y la noche y es la principal fuente de energía de la vida Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tienda para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino De un extremo del cielo es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor De Gilín 19 4 6 El sol fue predestinado para dar vida y lo hace con alegría El hombre va lentamente comprendiendo algunas de las funciones del sol En realidad está inmerso en todas las funciones de la vida a todo nivel y en toda área tanto en forma interna como en forma externa Mis hijos claman Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza Pues es 521 La luna la absorbe y asimila para luego abastecerla El ciclo lunar dura en promedio unos 28 yamim y medio Influye también en la marea El ciclo lunar